Que la luz hermosa que te llega desde el cielo, te ilumine. En esta mañana le pido a Dios, te dé la gracia de la sabiduría, te acompañe, y te dé un día colmado de maravillas y prosperidad. Arriba esos ánimos, que tienes un lindo día que vivir, y una mañana entera, para que le sonrías a la vida. Este día esté lleno de bellas sorpresas, y bendiciones para ti. Sonríe a la vida y disfruta de esta nueva luz. Que el Señor llene tu corazón de amor, y llene tu vida de humildad, y alegría. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!